Hola Isaac, cuéntame sobre el estado de internet en Iquitos y en general en Loretto, que es algo que no precisamente es como para celebrar, pero por favor explícanos. En realidad Loretto es una de las regiones con menos acceso o accesibilidad a internet. La conexión no está conectada a los troncados de fibra óptica de todo el resto del Perú. Esto hace que la conexión sea por medio satelital y para el usuario final, para el usuario ciudadano, es un servicio bastante deficiente. La accesibilidad es muy lenta, es uno de los pocos lugares con este nivel de población que tiene el Perú que no tiene buen acceso. Eso es por el lado urbano, en el lado rural se vive otra realidad. A pesar de que hay algunas iniciativas como la de Initel Uni, como la GTR Católica, que están impulsando este tipo de redes, la mayoría de comunidades así como no tienen electricidad y tampoco tienen acceso a internet. Primero dediquemos a la ciudad. Por ejemplo, estos días que he estado acá he recordado todo lo que he estado sufriendo años anteriores y no ha mejorado en gran cosa la conexión internet en las cabinas, por decirte, que es lo que tiene acceso cualquier ciudadano. ¿Cómo está la penetración en los hogares de internet en Iquitos? En realidad, si vamos a hacer cualquier análisis de la población amazónica, la población ya ha adquirido internet como un medio para intercambiar información, para comunicarse y para de repente hacer algunos negocios. Lo que pasa es que en la actualidad, como todo el mundo quiere usar, el ancho de banda que ofrecen las empresas es demasiado limitado. No hay inversión en ampliar infraestructura. En realidad, Telefónica en estos últimos meses o en este año, ha hecho algunos esfuerzos, pero orientado a algunas instituciones. Pero para la población en general, el internet es cada vez más malo, sobre todo en horas punta, en horas pico que es en la parte de la noche. El internet es recontra un servicio bastante deficiente. Y cada vez, como dices, más gente se apunta a querer tener el servicio en su casa y esto va empeorando todo. En realidad, nadie prohibió, ni siquiera las empresas de telecomunicaciones, el crecimiento que iba a haber a través de los celulares. En realidad, antes, los teléfonos no consumían internet. Ahora, se incrementó considerablemente el uso de internet o los usuarios de internet desde su celular. Eso hace que también eso se converja. Cierto. Yo, para leer mi correo, confío más en el celular acá en Iquitos que en una computadora de casa, digamos. ¿Y dónde puedes analizar ese indicador? Las caminas de internet han descendido. El año 2006 hicimos un estudio, un estudio personal, donde encontramos 217 cabinas de internet que tenían algo más de 2.300 máquinas que sean disponibles para la gente. En la actualidad no llegan ni a 50. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, si bien es cierto, el negocio de las cabinas ha descendido, los usuarios ahora se montan por su internet, por el teléfono y por la línea de actividad de terra, pero no hay más alternativa para acceder. O sea, eso es lo que en realidad está pasando. Hace un tiempo estaba en marcha un petitorio para un mejoramiento de este servicio. ¿Qué sabes al respecto? En realidad, el servicio no es mejorado acá porque no es rentable. No hay ninguna empresa que invierta en ese tema. O sea, en realidad, no pasamos de ser más del 1% de toda la clientela que tienen las empresas de telecomunicaciones. En realidad, llevar internet a Loreto es más una obra de bien social que un negocio rentable para las empresas. Pero en realidad, en el medio de esto surgen, por ejemplo, las iniciativas como la de FITEL. Pero FITEL está orientado al sector rural, netamente, no al medio urbano. Así que vamos a esperar que estas empresas se iluminen para que puedan, digamos, hacer la conectividad a nivel de fibra óptica hacia la ciudad. Pero acá hay que tener en cuenta algo. En realidad, ya hay algunos estudios que ha hecho Telefónica o hay instituciones como la UNI y la Católica que han estado trabajando en ese tema. Pero, sin embargo, mientras que no haya rentabilidad, va a haber muy poco el interés de ese tipo de inversión. Y ya que hablas de lo rural, ¿cómo van esos proyectos? Para conectar la zona, pues, de ríos tan lejanos como el Pastaza, la zona de la Tén del Marañón, etc. En realidad, tenemos que destacar el trabajo del GTR Católico de la Fundación EAS, que ha atendido una regla inalámbrica que va desde Iquitos hasta la frontera con Ecuador en Cabo Pantoja, con más de 450 kilómetros de conectividad y que une algo de 16 centros de salud. Pero es una iniciativa que, a través de la inversión de inversiones no gubernamentales, se está empujando. Lo mismo pasó en la cuenca del Putumayo. O sea, el NAPO, el Putumayo, en la actualidad, tienen conectividad vía internet para sus centros de salud y también están impulsando otros servicios más. En la actualidad, hay un proyecto que está impulsando el Fondo de Inversión de Telefónica, que es FITEL, para unir desde Moyobamba, pasando por el Marañón, pasando por el Guayaga primero, Marañón luego, y ir por el río Amazonas hasta la frontera con Colombia. En realidad, esperamos que ese proyecto pueda ser implementado y que pueda llevar conectividad a estas comunidades muy olvidadas por el Estado, donde no hay ningún tipo de inclusión social. No hay ni electricidad y otras condiciones más desfavorables. Entonces, esperamos que ese proyecto, al menos, pueda mejorar o pueda disminuir esa condición tan desfavorable que tienen los amazónicos para poder vivir acá en la Amazonía peruana. Ya, me estás hablando que llegaría hasta la triple frontera. Claro, y en realidad, incluso Leticia, incluso Tabatinga, no tienen buena conectividad de internet. Entonces, incluso ellos están al tanto de este proyecto para poder, digamos, utilizar estos anchos de mandas que van a tener mayor cobertura. Por eso, proyectos de catalogos de torres, de microondas, conectan las comunidades. Bueno, esperemos que el proyecto siga adelante. Otra cosa que te quería preguntar, Isaac, es sobre el papel del IAP en esto. ¿Entra dentro de su ámbito el incentivar el uso de las TIGs y todo lo que tiene que ver con internet? En el IAP vinimos ejecutando un nuevo plan estratégico del año 2009, en el cual se indicó claramente que todas las áreas de competitividad del país pueden impulsarse a través de las TIGs. De esa manera es que tenemos un programa de investigación llamado Bioinfo, que está orientado a promover el uso y la creación de tecnologías de la información para con la finalidad de poder incrementar de repente el tema productivo, el tema educativo, el tema de seguridad alimentaria y todo lo que se pueda hacer a través de las investigaciones que realiza el instituto. En ese marco es que todos los 17 de mayo de estos últimos tres años, estamos organizando el Día Mundial de la Sociedad de Información e Internet, que es un evento con el que se convoca a todas las sociedades civiles de colegios secundarios, universidades, centros de educación tecnológica, hasta los gobiernos locales para poder hablar de las potencialidades, de la realidad que tienen las tecnologías de la información en la actualidad aquí en la Amazonía. La idea es en realidad de mostrar sistemas de información, por ejemplo, a las autoridades para que puedan tomar mejores decisiones respecto a cómo se gobierna en la región de Loreto. En realidad, por ejemplo, hablamos del tema del ordenamiento territorial. Muchos decisores del gobierno no toman en cuenta algunos estudios que le hagan realizado acerca de qué invertir, cómo invertir, dónde invertir o qué otras potencialidades pueden tener. Y también quería anunciar que para este año este evento de Día Mundial de la Internet se está mudando también para Tarapoto, se está mudando para Pucalpa y posiblemente para Madre de Dios. O sea, en el espíritu de ser una institución amazónica, está llevando estas discusiones, de estos contenidos o estas iniciativas a toda la región amazónica. Excelente. Ahora, cambiemos de tema. Hace unos años había una pequeña pero nutrida blogósfera iquiteña. Ahora, esto casi como que ha desaparecido y son muy pocas personas las que aún mantienen su blog, ¿no? Si bien es cierto, muchos han vuelto, ¿cómo te diría?, facebookeros y publican por ahí sus cosas con vía notas, vía cortas actualizaciones de estado, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú sobre qué puede haber pasado con esto, no? Mira, en realidad, en el año 2006 surgió el boom de los blogs porque era, digamos, la moda. Pero el blog tiene que ver con mucho de producción, con mucha escritura. Y no te olvides, amigo, que ahorita Lorito es la región que está en último lugar en comprensión lectora y matemáticas. Entonces, nuestra población no está acostumbrada ni a leer, pero ahora a escribir. Entonces, y justo en este contexto es que surgen herramientas como el Facebook o el mismo Twitter, donde digamos que todo es más relajado, todo es más light y eso hace que se adapte, digamos, de repente la mejor manera. Digamos que el Facebook ahora es la herramienta de moda. Dentro de poco, digamos, surgirán nuevos tipos de plataformas y todo ese grupo que antes era blogger, que ahora tiene perfiles sociales en Facebook, de repente pasará a usar ese nuevo tipo de herramienta. En realidad, ese es el pronóstico que tenemos. Sí, porque, bueno, es de todas maneras, es una versión alternativa e importante la que produce la gente, los ciudadanos en Internet, ¿no? Porque a veces confiar en el periodismo como que no nos da toda la versión completa de las cosas, ¿no? Siempre es necesario saber lo que, como comúnmente se dice, el ciudadano de a pie opina. Sí, pero hay que tener en cuenta, digamos, que uno de los problemas que tuvieron los blogs es que, digamos, que la prensa formal muy pocas veces valoraba o confiaba en la información que estaba dando. En realidad, la mayoría de bloggers que, digamos, que se han consolidado, creo que todavía continúan produciendo información, no solamente a través de sus blogs, sino siguen escribiendo en algunos medios, en algunas revistas. O sea, el blog en realidad de esos años fue un semillero para muchos jóvenes que ahora son parte de algunos grupos de redacción, de algunas revistas. O sea, como Canatale tiene algunos de ellos, también en la región tiene alguna gente que comenzó siendo blogger y ahora está escribiendo normalmente. Solamente que el blog, digamos, que dijo, ahora no está en la moda. Pero aquí, digamos que hay algo interesante que no se han dado cuenta mucho de los usuarios antiguos de los blogs. Cuando ponías información en el blog, buscadores como el Google, al instante te indexaban y te referenciaban. Con el tema del Facebook es un poco más relajado. El Facebook tiene tanta información que no es muy atractivo o no se vincula mucho con los buscadores. Entonces, esa desventaja tuviera en ese caso. Pero vamos a ver hasta cuándo sigue esta fiebre del Facebook. Ok. Gracias Isaac por tu tiempo. Bueno, hasta luego.